Los argentinos que han logrado ser campeones como directores técnicos en el fútbol mexicano. Carlos, si no es el más joven, en ganar un campeonato, está el trabajo de 42 años a ver. El turco debe estar entre los más jóvenes a los... ¡Ya me lo dejó que le poniera chueco! Pónselo otra vez. ¡Ya me gusta!